Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles y venimos específicamente a saludar al Golden Boy, Oscar de la Hoya. Qué gusto verte otra vez, mi querido Oscar. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. Bueno, y nos vamos a ver también el 15 de septiembre. Hay que hablar de la pelea del momento, la pelea más esperada. En mayo tuvimos que hacer una pausa, nos comimos las uñas, ¿qué pasó? Y bueno, ni modo, así es esto. Hicimos un paréntesis, ya se arregló todo, pero los dimes y direntes de un campamento no tan duro, los balazos, ¡ting, ting! Claro, claro, ambos están hablando, ambos se tienen ganas, ambos están enojados. El 15 de septiembre vamos a ver una gran batalla. Estoy seguro que sí, además ustedes, tú como boxeador también, eso te fluye por las anglas, te calienta y entran las discusiones. ¿Pero qué tú crees que hay que darle más importancia a lo que quedó en el pasado, lo que se dijo, o en realidad a lo que hay que hacer ya el 15 de septiembre y desempatar esta pelea? Yo creo que va a ser una continuación de la primera pelea. Y el último round de esa pelea estuvo, pero buenísima. Ambos se tienen ganas, ambos tienen que probar quién es el mejor. Para mí el Canelo, el hecho de que tiene una rabia y lo quiere noquear, lo va a noquear. Oscar, la vez pasada le pregunté al Canelo, Canelo, Saúl, le dije, Saúl, ¿cuántas veces has visto la pelea? Diez veces ya la vi, ya vi lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y lo que quiero hacer ahora. Abel Sánchez me dijo, ¿cuántas veces has visto la pelea? Ninguna, no la voy a ver y no tenemos que verla. ¿Cuál tú crees que sea la clave? ¿Cuál es tu punto de vista, esa opinión encontrada? No, pues mira, si tú vas a ir a una guerra y vas a participar en una guerra, tienes que estudiar tu contrincante, tienes que, sus fallos, tienes que, sus debilidades, tienes que estudiarlo. El Canelo es un profesional, él sabe lo que está haciendo. Para mí el Golovkin solamente sabe un plan de pelea, hacia adelante, hacia adelante, tirando golpes, el Canelo es un boxeador que sabe cómo moverse lado a lado, boxear y pegar fuerte. Para mí el Canelo lo va a hacer retroceder y noquearlo. Y en una de esas ya no se mueve tanto, sino se queda ahí, bueno, querías trancazos y se quedan intercambiados. Y es lo que la gente quiere ver, es trancazos y no caos. Estoy de acuerdo, porque la gente cuando dicen, No, pero es que, mire, Camino, Camino, no, ahora se va a plantar y es lo que están amenazando a Canelo y su equipo, ¿no? No, no, mira, el de Elba, el Canelo está bien preparado más que nunca, tiene una rabia, está bien entrenado y va por el local. Oscar, Saúl Canelo Álvarez es el nombre más grande hoy por hoy en el boxeo mundial. Claro que sí, sin ninguna duda. Golovkin se enojó y me dijo que no. Me dijo, no, y se enojó y casi se va. Es la realidad. Es la realidad porque es mío, dígame. Oye, compadre, bueno, pues además tienes una gran cartelea, va a estar Jaime Munguía, un prospecto que, todos dicen prospecto, que tiene 30 peleas invicto y es joven, 21 años. Pero me da mucha alegría de que México pueda tener otro campeón mundial. Para mí, lo máximo es de que México suba la gloria nuevamente en el boxeo y poco a poco lo estamos viendo. Supongamos, soñemos, ¿tú enfrentarías a Jaime con Saúl en un futuro? En un futuro, si están ganando ambos, si están en el mismo peso. Pero ahora es muy temprano. Bueno, pero no es temprano para que todos vayan el 15 de septiembre a ver la pelea. Y la contrata iniciaron ahí los trancazos. Y ahí vamos a estar, porque hay que dar el grito, el grito de independencia con Golden Boy y toda la cara cartelera. No solamente un grito, pero también la victoria del Canelo Álvarez. A ver, vamos a ver a comprometer a Oscar de la Hoya. Comprometete. Están viendo aquí en Telemundo, Oscar. Knockout, toma, toma, que te doy en el segundo, tercero, en el cual, en el que tú quieras, o una decisión, pero ya sin tanta... Para mí, knockout antes de 10. Ya está. Knockout antes de 10. Antes del 10 hay un knockout. Hay knockout. A favor de... Del Canelo. Y ya. Eso es todo. Se acabó ya. Se acabó. Compadre, te agradezco mucho tus palabras. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.